Bueno, mijo, según la ley, ya seamos casi, casi iguales. Ya le ha entregado el juez el documento que lo acredita como hombre. De hoy en más, lo que haga, lo que piense, lo que sienta, tendrá que sostentarlo con su nombre, su brazo, su plata y su conciencia. Tuviste a esa la fortuna con que a las luchas de la vida adentra, y usted sabe bien el empeño que hemos puesto para que al llegar a Mósulas tuviera. Y usted ayuda para que en esta forma le ayude a encontrar el rumbo en este viaje largo, bien largo que le espera. Ser hombre no es creerse más varón que cualesquiera, ni de andar de reja en reja, en uno dejando fama de borracho y en otras de mancharón rajajenas. Las de las cantinas son pa' por si acaso. Las que hay en la ventana pa' creencias son las que pone Dios pa' que resguarden su propio nombre en la custodia de ella. Ser guapo no es andar golpeando gente, ni tampoco deshaciendo fiestas. Guapo, mijo, es el domador que ve la muerte sobre el animal que muenta. Más valientes todavía quien junto al arau abre una melga, o se queman los fríos del invierno, o se abrazan el sol de media siesta. Cuando le toque ofertar algún servicio, que llegue su mano antes que su oferta. La palabra y la firma no se niegan, an sí le cueste soportar la vida en lo más desgraciado de la pobreza. Ser honrado a un hijo es el mérito más grande, como no serlo, la mayor vergüenza. Cuando le toque votar atienda bien, cuando le toque votar tenga presente que en ese papelito que usted deja, déjalo más sagrado que tira un hombre, porque ahí deja usted su honor, su libertad y su conciencia. Y no vaya a pensar que yo lo he criado usted pa' flocos. No, mijo, y escuche bien, escuche bien esta sentencia que fue la condición de sus abuelos. Aquel, aquel que no sabe ofender, no admite ni acepta ofensas. Nadie muere un día antes según la ley de Dios, ni tampoco hay sangre de gallina en vuestras venas. Pa' defender la vida es el cuchillo, pa' castigar a gravios la azotera. Y si un día un extraño de su tierra le perdiese el respeto a su bandera, ¡Ay, sí, dénchalo, varón! Nunca más hombre, nunca más firme el brazo y la conciencia. ¡Americano! ¡Americano por raza y por orgullo! ¡Americano a las malas o a las buenas, caiga el que caiga! Así llamen a su padre pa' levantar el mismo su osamenta. ¡Que el que mata, el que mata o perece por su patria, ha cumplido las leyes de su tierra! ¡Americano!